Bueno, pues vamos con el bombazo de hoy. Bombazo que ha salido esta mañana, nadie lo esperaba, y es que Neymar ha fichado por el Real Madrid. Sí, sí, tal como lo oíes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, al canal. Gracias, como siempre, por estar aquí. Vídeo de mediodía, actualidad, noticias y Real Madrid. Y hoy, la verdad es que es actualidad pura y dura, y noticias puras y duras, porque son un par de noticias. La primera que he dicho en la intro es que Neymar ha fichado por el Real Madrid, es oficial. Ahora os enseñaré el comunicado oficial. Y la otra, no sé cuál es más sorprendente de las dos, ¿no? No es oficial, pero se ve que Vinicius Junior está muy, muy cerca de fichar por el FC Barcelona. Parece totalmente surrealista, pero ya digo, bueno, parece que el movimiento de Neymar ha forzado quizá un poco a ese movimiento por la parte de Vinicius y su familia, ¿no? Pero bueno, lo vamos a contar todo. Primero decirte que hoy somos miércoles y hoy va a haber los partidos del mes con el Tito Luis por la tarde, a las 8 de la tarde, la sección mensual, ya sabéis, del Tito Luis aquí en Hablando del Madrid, que nos repasa pues un poquito todos los partidos que se le vienen al Real Madrid en este mes, ¿no? Va a repasar el partido este jueves, que aunque sea del mes de diciembre y todos los del mes de enero. Por lo tanto, no os lo podéis perder aquí en el canal, ¿no? También después, a las 10 de la noche, hoy en directo estamos en Tertulia. Recordad que las semanas que no haya partido en tres semanas, vamos a estar cada miércoles a las 10 en directo en Tertulia, ¿no? Si hay partido, pues va a ser como siempre el día del partido, pues después del mismo Tertulia postpartido, ¿vale? Por lo tanto, ya sabéis, dos citas, a las 8 con el Tito Luis y a las 10 en Hablando del Madrid en directo, Tertulia para hablar un poquito pues de esa previa del partido del Valladolid y más cositas, ¿no? Como decía, la noticia bomba de hoy, ¿no? Vais a ver el comunicado oficial, porque yo también pensaba que era broma y realmente pues no lo es, lo vais a ver ahora, lo estáis viendo seguramente ahora en pantalla, y es de la web oficial del Real Madrid que dice comunicado oficial Neymar Jr. El Real Madrid, el PSG y Neymar Jr. han llegado a un acuerdo por el traspaso del jugador hasta el año 2027. Neymar pasa la mañana a reconocimiento médico en Madrid para firmar su contrato e incorporarse el 2 de enero a los entrenamientos, ¿no? Por lo tanto, pues según podemos ver esto, a mí lo que más me sorprende no es el fichaje en sí, es que lo fichan por cinco años, fijaros, hasta el 2027, ¿no? Estamos en 2022, jugador que, bueno, empieza a ser ya un jugador veterano y lo fichan pues cinco temporadas, ¿no? Se parece un poco a la operación esta de Robert Lewandowski por el FC Barcelona, ¿no? Se está hablando, aquí evidentemente no lo pone, nunca pone cifras, se está hablando de unos 150 millones de euros y ya digo, y ese contrato de cinco años, no se sabe si los 150 son fijos, hay alguna parte invariable, pero bueno, el traspaso se movería alrededor de 150 millones de euros de Neymar Jr. del PSG al Real Madrid, ¿no? Además sabemos cómo están o cómo estaban al menos las relaciones del PSG y el Real Madrid, ¿no? Como digo, es el bombazo, es el bombazo porque evidentemente nadie lo esperaba, ¿no? Se estaba hablando incluso ya de Mbappé, que si no estaba a gusto en el PSG, pues pum, ni Mbappé, ni Bellingham, ni nada, bueno, Bellingham veremos aún, ¿no? Pero de momento Neymar Jr., ¿no? Y yo lo que tengo ganas de ver realmente es cómo encaja Neymar Jr. en la delantera del Real Madrid, ¿no? Porque, bueno, evidentemente ahora tienes a Karim Benzema, que si está bien es indiscutible, tienes a Vinicius por la izquierda, que es indiscutible, y además Vinicius se ha visto que sólo puede jugar bien por la izquierda y por la derecha, pues ahí tienes a Fede, tienes a Rodrigo, tienes a Asensio, ¿no? Claro, Neymar podríamos decir que la posición que menos bien le va es por la derecha, ¿no? En el PSG está jugando por medio, está jugando un poquito por la izquierda, bueno, tiene esas posiciones entre el medio y la izquierda, media punta, puede jugar por ahí, pero ya digo, yo no le encuentro demasiado hueco a Neymar en el Real Madrid, pero bueno, evidentemente pues es un jugador top, bienvenido sea, ahora vamos a ir todos con Neymar Jr. Y bueno, y todo esto, el fichaje de Neymar por el Real Madrid, viene relacionado y viene ligado con la siguiente noticia que ponía en portada. Esto más que una noticia, lo de Neymar es oficial, es una noticia, pero esto más que una noticia es un rumor, ¿no? Y es que Vinicius Jr. estaría muy cerca del FC Barcelona, ¿no? A ver, como digo, a mí me sorprende más esto de lo de Vinicius que lo de Neymar, ¿no? Pero bueno, visto lo visto, tampoco me extrañaría mucho, ¿no? Parece ser que algunos medios afirman que el Barça podría activar una nueva palanca, en este caso pues para sacar mucho dinero, no tengo ni idea qué le pediría el Real Madrid al Barça por Vinicius Jr., pero bueno, aquí el tema está en que parece que el jugador es él el que quiere marcharse al Barça, ¿no? Parece que este fichaje de Neymar Jr., que evidentemente, pues él tendría alguna información días antes, parece que Vinicius no se lo ha tomado muy bien por eso de que puede jugar en su misma posición y que parece ser que le han dicho que Vinicius iba a ser suplente para dar su sitio a Neymar, ¿no? Entonces, evidentemente, hombre, yo ahí estoy totalmente de acuerdo con Vinicius Jr., ¿no? Porque un jugador que te ha marcado en una final de Champions, un jugador que está siendo titularísimo, un jugador que es súper importante, no entiendo si esto es verdad, de que viene Neymar a quitarle el sitio a Vinicius, de cómo el club le transmite a Vinicius Jr., que a partir de ahora, o Carlo Ancelotti o quien sea, que va a ser suplente, o el entorno, o le llegan, pues yo que sé, de alguna fuente, le transmiten que va a ser suplente por la llegada de Neymar y Vinicius Jr., bueno, pues lejos de tomárselo bien, como es normal, evidentemente, pues bueno, decide hacerle un golpe muy duro al Real Madrid y bueno, está filtrando, entiendo que es el propio jugador y su entorno que están filtrando, que se quiere ir al Barça, que se quiere ir al Barça, máximo rival del Real Madrid, ¿no? Veremos qué pasa, veremos lo de Neymar, como digo, es totalmente oficial, o sea, parece una broma, pero no, Neymar va a vestir la camiseta del Real Madrid, como habéis visto en el comunicado oficial, a partir del 2 de enero, después del día de año nuevo, pues ya va a entrenar con sus nuevos compañeros y veremos por qué puede ser que no lo haga junto a Vinicius, porque si realmente Vinicius está tan enfadado, veremos si las conversaciones o las negociaciones, pues se acercan a buen puerto con el FC Barcelona y pues bueno, no me extrañaría ver a partir, ya digo, de los partidos de enero, ver a Vinicius con la camiseta del Barça. Ojalá que no, ojalá que comparta delantera con Neymar Jr., que Neymar marque muchos goles con el Real Madrid y nada, lo vamos a dejar aquí. Pues evidentemente esto es una inocentada, no somos 28 de diciembre y evidentemente supongo que ya a estas alturas de vídeo, si estás llegando aquí o lo ha sacado el vídeo diciendo directamente qué está diciendo ese chalado o solo busca, es un clickbait, solo busca clics, qué está diciendo este tío, este chalado, pero si has llegado hasta aquí evidentemente pues habrás visto que es una inocentada pero gorda gorda. Neymar no ha fichado por el Real Madrid, evidentemente que Neymar no ha fichado por el Real Madrid, no va a fichar nunca ya por el Real Madrid, esto es obvio. Y después lo del tema de Vinicius Jr., es jugador del Real Real Madrid, me juego lo que sea de que siente los colores blancos y el escudo y como digo, Neymar, perdón, Neymar no, Vinicius no se va a ir al Barça. Neymar se queda en el PSG, no va a fichar por el Real Madrid, lo recalco, y Vinicius Jr. se va a quedar al Real Madrid, no se va a ir al Barça, o sea, no se va a ir ni del Real Madrid porque este tío va a ser el puto capitán del Real Madrid, se va a quedar aquí un montón de años, veréis, veréis, porque representa lo que es ADN Real Madrid y mucho menos se va a ir al Barça del bueno de Javi Hernández. Nada, espero que os haya gustado la inocentada, tampoco había mucha noticia para sacar hoy, por eso, pues viendo que somos el día de los santos inocentes, me he decidido por hacer este vídeo, pues bueno, al menos yo lo he encontrado un poco divertido, he intentado estar lo máximo serio posible. Nos vemos esta noche en Tertulia, a las 10 en directo. Gracias, saludos, adiós. Gracias, saludos, adiós. Gracias, saludos. Gracias, saludos.